Guido Crespo para el tanque Rosas, devuelve de cabeza el Goyo, la va a buscar Yona, la baja contra la última línea, pero no lo hizo bien, le queda Crespo, Crespo atrás, va a centro de Ferreira, sacaron los defensores, Ronald, y la viene a buscar el Goyo, de media vuelta la tira arriba para Andritch y para el pelo, no la puede dominar Figueredo, la aguanta Andritch, aguanta, 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 aguanta Andritch, y la toca para Marcelo, arriba el pelo, arriba el pelo, arriba el pelo, arriba el pelo, pero va Marcelo, Marcelo nunca se la pudo cambiar hacia el medio, al pelo y a Yona, la aguanta Marcelo, hay un hueco enorme por el medio, va para Andritch, La paró mal, giró, la jugó para el pelo, gol, pelo, gol, pelo, gol, 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 Permítanme ser hincha por un momento ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pelo! ¡Pelo me ruesta! Andrich lo paró enredado por el medio después de la corrida interminable de Marcelo Era gol del pelo desde que arrancó la jugada Pero Marcelo no se la pudo dar Cuando pudo soltarla al medio El pase fue para Andrich Y Andrich sabe que si la tiene él La tiene que largar al pelo y el pelo Entró por la avenida del número 10 Y sacó un remate seco, rasante, bajo y a la derecha La final del este es entre 33 y la interminable y querido ¡Pelo me ruesta! ¡Loco! ¡No te mueras nunca! El Lava finalista después de 13 años Por el pelo allá y por el pelo acá Gana 1 a 0 Orales por No Escuche Fútbol ¡Disfrútenlo! Impresionante La jugada tenía que terminar en gol Había cuatro jugadores de la Valleja Muy bien trabajada por todos Andrich la aguantó La jugó para el pelo Pudo haber definido él Pero el pelo estaba solo Y el pelo no perdona ¿Cómo venía? La colgó allí contra el palo derecho Del arquero abajo El arquero daba el paso al medio Para tratar de cortar el remate cruzado Allí miró el pelo Allí la puso solamente el pelo Hace este tipo de obras El centro al área Va cruzado Cruzó el ancho del terreno La tiene papelito Tiene un taco Pero le erró Perdió la pelota Lo ayudaba su hermano el Goyo ¿Para qué son mi hermano? Le dijo Joaquín Pero la perdieron igual Ahora va centro Porque ya la recuperó La Valleja Le quedó Andrich Tiró ¡Gol! 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 La gente lo aplaude Y quiere bajar a la cancha A darle un abrazo Un abrazo de esos Como los que bien apretados Le dan sus compañeros Paró la pelota en la raya De entrada del área Giró Y le pegó suave A colocar al ángulo superior izquierdo Un gol De goleador De las muchas selecciones Andrich ahora Con la tricolor serrana Un gol inolvidable En el final De la cuarta victoria A Maldonado En este campeonato ¡Aplausos! Y todo ¡Gol! ¡Gol! Andrich Andrich El Lava en la final Dos Maldonado cero Y va por otro El pelo Le regaló el pelo esta vez Dos a cero Así se terminará esta historia Por el Sport No escuche fútbol ¡Disfrútelo! Viene el goleador Me dijo Cristian No, realmente Paró la pelota de espalda Se dio vuelta Sabía que el arquero Estaba adelantado El arquero trata De ahogar el remate La tiró por encima Para convertir un golazo Y liquidar El partido Con una victoria Realmente brillante De la Valleca Digno finalista Del campeonato de la Valleca ¡Disfrútbol! 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 ¡Disfrútbol!